Dijeron que había un bloqueo que no les permitía comprar medicinas y que aquí no hay emergencia humanitaria pero entonces ayer vimos a un funcionario en el puerto de La Guaira que hace rato no llegaba nada diciendo que bien llegaba 953 toneladas de medicamento ¿Cuál era el bloqueo? ¿Cuál era la mentira? ¿Le va a decir cuál era? Que utilizaban el dinero de todos los venezolanos para robárselo que no era su negocio sino robarse el dinero de Venezuela mientras nuestros niños mueren de aline porque la emergencia humanitaria, la ayuda humanitaria ¡Collo! ¡No es una caja! ¡No es una empolla! ¡Es una madre de ganzuate que perdió a su carajito por deshidratación! ¡Es un abuelo que no consigue medicamento! ¡Es una mamá que hoy no tiene para dar muerto a su carajito! ¡No! ¡No! Y nosotros dijimos ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Basta de cinismo! ¡Basta de miseria para con nuestra gente! ¡Y se les cae la mentira muy rápido! Porque en ese novia los que yo ahí llegó una medicina ¡No había ninguno! ¡Se robaban el dinero! Pero también reconocen la emergencia entonces porque tuvieron que traer la medicina y eso es otro logro de este movimiento y eso es otro logro de este movimiento de esta causa de la ayuda humanitaria ayer por la vía de los hechos ingresaron 953 toneladas de ayuda humanitaria que nosotros hicimos que ingresaran producto de su negligencia y su desespero Otro logro rápido No hay meses en días porque apenas el 23 de febrero cumplimos un mes y ya miren todo lo que hemos logrado